¿Cómo les va? Muy buenos días. En este jueves caluroso, La Blanca Mérida nos va a reportar 36 grados. Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 35 grados. San Luis Potosí, 32 grados. Aguascalientes, 31 grados. León, Guanajuato, 31 grados. Querétaro, 32 grados. Aquí en Nuestra Ciudad de México, 27. En Guadalajara, Jalisco, atención, 31 grados. Montrario, Nuevo León, 29 grados nos va a reportar. Y todo el centro del país se caracteriza por este calor que vamos a tener el día de hoy, que va a permanecer para los próximos dos o tres días. Tenemos la presencia de un frente frío ahí a la puerta de nuestra frontera, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, un frente caliente llegará hoy por la tarde. Nulifica este frente frío, con lo cual no habrá descenso de temperaturas. Pero sí algunos doblados que estarán presentes ahí en Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas, sin precipitación alguna. Los termómetros continuarán en ascenso para el fin de semana, ya que viene una alta presión, que arriba mañana nuestro país se posiciona y de esta manera tendremos clima estable. ¡Qué maravilla! De fin de semana muy caluroso, por supuesto, hay que tomar todas las precauciones posibles. En los litorales del Golfo de México, Villahermosa 34 grados, Campeche 33, en el Pacífico Micano un poco más fresco. Las temperaturas ambientales estarán rondando entre los 29 y los 31 grados, con cielos que van desvespejados a medio inundados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!